Bueno, vamos a ir con los dos temitas, el problema de mitad de mitad de 50 y tardar sobre el problema que tenemos ahora con nuestros gobernantes. Así que bueno, no vamos a daros nosotros la solución, así que escuchad el tema y vosotros sabéis. ¡Gracias! 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 Muchas gracias a todos. Muchas gracias a Eduardo que nos ha traído aquí. Muchas gracias. Y nada, y espero que, bueno, que lo vayáis pasando bien. Que vamos a ir con otro tema un poquito, si te dan un poquito de internet. y un poquito de de función mística. Pero bueno, vamos a por él. Vamos a por el Lessie. Y luego pasamos a por otra que tal sorpresa. Lessie. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!